Ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene Ahora leen la guayabinta, vamos a verles amigos para que sigan disfrutando Dice Eso Ahí, vamos Dame tu guayabinta, dámela bien madura Y tu guayaba en verde, aunque en el sabro oscuro Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Vamos Ahí, vaya, vamos Dame tu guayabinta, dámela bien madura Y tu guayaba en verde, aunque en el sabro oscuro Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Dame tu guayabinta, dame la bien madura Dame tu guayabinta, dame la bien madura Manten esa abrazura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, se baja la más madura A los bebés, ahí, ahí continuamos La guayabinta Continuamos, avanzamos con más temas Amigos, siganse divirtiendo Sigan pasando al cien, al cien, al cien Saludos de parte de Juan Acuña Y el terror del norte en el escenario Para la gente de Hidalgo El perro asesino, ahorita viene mi compa Saludos compa